Hola gente Aquí Sol, limpiando ese pico que se ha puesto hasta arriba de semillas Sol, chiqui Sol, Sol Se ha puesto el pico de semillas hasta arriba, ha comido un poco de maíz Y se ha puesto el pico hasta arriba de cascarilla de semillas Vete pico Mita Ninita Ninita Por cierto, está aquí Pipiolo redondeando la esquina Ahí lo tenéis Hola Ica, ¿qué quieres? La Pipiolo Y aquí Ica que ha visto que hemos sacado chuches Hemos sacado chuches ¿Qué? Y está enfadada con mami porque se le está pegando muchas cosas de pico a Ica Y anda un poco rebotada Una luna Me voy a comer una torta con chocolate Pero no puedes comerla porque tiene chocolate Señora, una torta de palomitas No puede comerla porque tiene chocolate Acordaros que chocolate no es bueno para ningún animal Es tóxico Ok A ver Pipiolo Te acoges fuerzas Ica Eh Rubia Aquí Hola ¿Cómo tú te ven? Jeje Y Cotina Qué guapa eres Qué guapa Hermosa y preciosa Eh, Ycotina Guapetona Tenemos a Pipiolo que sigue dándole comida al buche que coste que no esté intentando imitar ningún acento que es una tontada que me va a poder hacer cambiando la voz pipiolo eso es lo que me va a comer yo la tosta de pan no vamos de pan, ni palomita chica nicotina, nicotina hija de mí, a mí los dos loquines ¿dónde están? estos dos ojos ahí está Stitch y Manji detrás ahí está Manji cogiendo calorías y una llenando buche que vas Stitch a espantar a Luna se irá Mamón que pollo lo ni ven me para quieto, eh como si me metan guantes de ceja y ceja no, no, no pero bueno el senso queda jugando un parquecito límpiate pico es una goma del pelo que era que me haya atada eso, límpiate pico cacho hueso de sepia cacho patata esta es la y que no tienen nada pico sucio mimis ascensor a ver nicotina por más rápido que quiera grabar imposible pero bueno vamos a despedir ya nos dejamos aquí con Sol Sol, vamos a despedir el vídeo chiquitina chiquitina, chiquitina ven aquí Sol que tengo que ver Sol chiquitina, chiquitina Solín, ven ven corre ¿vas como a mí? ¿como a mí? a ver Sol Solín a ver si me da no vamos a despedir el vídeo aquí con toda la familia a ver si les puedo coger a todos para luego ponerlo de los cartelitos finales de pantalla ahí más o menos bueno gente cuidaros pasarlo muy bien gracias por ver los vídeos nos vemos en el próximo topitufos madre mía un ratito más con los pipis chao cuidaros un gran abrazo